El reclamo o la puesta en visibilización era la situación que están atravesando algunos estudiantes en cuanto a residencias, en cuanto a acceso a menú, en cuanto a situación económica en general, en la cual los consejeros superiores, a través de la representación que se nos ha dado democráticamente, nos han hecho llegar esta preocupación a algún grupo de alumnos. Hemos estado trabajando a lo largo del fin de semana con determinados datos que nos han brindado ellos y demás, y le hemos acercado el consejo a fin de poder visibilizar esto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la reflexión que ustedes pueden realizar luego del intenso debate y de lo que se ha decidido? Estamos absolutamente todos los claustros, tanto estudiantil, no docente como docente, todos encaminados hacia el mismo POS, que es el bien del estudiante, el bien de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Entonces, en base a eso y al dictamen que se ha dado, que es pasarlo a una comisión, estamos seguros de que todos vamos a trabajar a favor de que se consiga la mejor solución, teniendo en cuenta, obviamente, la situación actual. ¿Se van conformes luego del intenso debate, de la discusión que se ha tenido? Sí, sí, calculo que nos vamos conformes no solamente los consejeros, sino también los alumnos que han hecho la petición de visibilización, que han estado hoy presentes en el recinto. Creemos y es necesario que se vean representados a través de las urnas y que se vayan acercando a todos los estudiantes para que nosotros podamos llegar a hacer esos problemas, visibilizarlos en el Consejo. Que no quede en que después de las elecciones, agrupación X o persona X mantenga su ideología, su postura, sino que sepan de que el resultado de esa elección es representarlos en algún órgano de gobierno que tiene nuestra universidad. A raíz de eso es presentar las problemáticas de absolutamente toda la población estudiantil, independientemente de si su voto salió a favor o en contra de quien después quedó electo en la urna.